Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Se ha producido en el día de ayer una decisión muy importante en el Senado de la República. Se aprobó en cuarto debate una ley que establece el tránsito de la cuota de salud que deben pagar los pensionados en nuestro país del 12% al 4%. Es decir, se rebaja en 8 puntos porcentuales el pago que estaban realizando los pensionados en Colombia, de tal manera que es una norma que beneficia sustancialmente a alrededor de un millón de personas pensionadas en nuestro país. Y hay en trámite también otras normas, como la relacionada con las horas de recargo nocturno, porque recordemos que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, mediante la ley 781 del 2002, se afectó sustancialmente el recargo nocturno, las horas extras, el pago de los dominicales. Para analizar lo que está ocurriendo en materia laboral y específicamente en relación con estas normas y también en relación con el decreto de tercerización laboral, hemos invitado a un especialista en esta materia, se trata del doctor Héctor Bernal, catedrático universitario, abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en derecho laboral y en derecho administrativo de la Universidad Libre de Cali, donde ejerce desde hace 30 años la cátedra universitaria. Muy buenas tardes, doctor Bernal, muchas gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Muy buenas tardes, Luis Alfonso. Y agradecido mucho por la invitación que me ha hecho. Bueno, bienvenido, doctor Bernal. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Senado de la República? Expliquemosles a los oyentes, muchos de los cuales, a nuestros televidentes, muchos de los cuales son pensionados, los beneficios de esta ley, que de todas maneras será objeto de conciliación porque hay algunas diferencias con lo que se aprobó en la Cámara, pero que de todas maneras ya fue aprobada en cuarto debate y pasa a sanción presidencial. Bien, Luis Alfonso. Esta es una aspiración de los pensionados hace mucho rato en Colombia y ha sido también una lucha de los sectores que en el Congreso de una u otra manera han velado por los intereses de los derechos de los trabajadores. Se aprobó rebajar el aporte a salud que están pagando los pensionados del 12 por ciento sobre el valor de su pensión al 4 por ciento. Es decir, que continuarían pagando sobre el valor de su pensión el mismo porcentaje que cuando estaban trabajando pagaban sobre el monto de su salario. Esto es una decisión del Congreso que beneficia de alta, en alta forma, a los pensionados que devengan hasta cuatro veces el salario mínimo legal mensual. Una suma más o menos equivalente a dos millones novecientos mil pesos. Aproximadamente. Dos millones novecientos mil pesos. Pero ha dejado un sinsabor esta aprobación que ha hecho el Congreso por la manifestación que le escuché esta mañana al viceministro de Hacienda cuando informaba a los medios que por parte del gobierno se iba a objetar la ley. Porque ese ocho por ciento que asumía el gobierno frente a las EPS costaba un poco más de dos billones de pesos. Eso deja un sinsabor a la gran mayoría de pensionados en Colombia porque dentro de ese rango de los cuatro salarios mínimos se encuentra yo creo que el ochenta por ciento de los pensionados en el país. Entonces hay dos situaciones a las cuales hay que estar atentos. Uno, a la conciliación que debe hacerse entre el Senado y Cámara por las diferencias que existían. Y dos, ver si en realidad el presidente de la República al momento de su sanción la va a objetar tal como lo dijo esta mañana los medios el viceministro de Hacienda que porque generaba un gran colapso económico en el país. Sí, el gobierno dice que sería una pérdida de dos millones, trescientos mil millones de pesos exactamente en relación con lo que se pagaba por parte de los pensionados. Y parecería que el gobierno sigue en la tónica de ir en contravía de los derechos de las comunidades. Ya lo estamos viendo, su desatención al Chocó, su desatención al paro cívico de Buenaventura. No vino aquí a la reunión, a la audiencia pública convocada por la comunidad indígena. De tal manera que se está configurando como una especie de reacción negativa frente a todas las exigencias sociales por parte del gobierno, doctor Bernal. Sí, eso no es nuevo. Eso no es nuevo porque es que esto fue también una promesa del presidente Santos en su campaña. Hubo dos promesas que alimentaron la esperanza de los pensionados y los trabajadores en Colombia que fue esa promesa de rebajar al 4% el aporte a salud y la otra promesa también de recuperar los derechos perdidos con la ley 789 en el gobierno de Uribe. Entonces son dos promesas que hasta hoy se han incumplido, que todavía están en entredicho y que parece ser, parece ser que en este segundo periodo del presidente Santos lo que ha querido y lo que más le ha preocupado y lo que ha tenido su visión hacia el futuro ha sido el acuerdo con las FARC y la entrega de armas. Pero dejó de lado totalmente el trabajo que tenía que realizar a través del Congreso en la recuperación de los derechos perdidos en los gobiernos de Uribe Vélez, como fueron el recargo nocturno, como fue la rebaja del 25% del trabajo dominical y festivo, que fueron los dos elementos dentro de todo lo que se quitó con la ley 789, fueron los dos elementos fundamentales de su campaña para el segundo periodo. El incumplimiento parece ser uno de los comportamientos más asiduos, más permanentes por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, incluso también en relación con la paz, porque fíjese usted, doctor Benal, cómo en las zonas vereales transitorias de normalización pues aún no se concluyen las obras de adecuación para que puedan vivir allí dignamente los insurgentes y esto está incidiendo también en todo el proceso de dejación de las armas. Y precisamente en relación con lo que usted tocaba, la ley 789 del 2002, que afectó tanto a los trabajadores durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, acaba de ser aprobado en la Comisión Séptima del Senado un proyecto que restablecería por lo menos una hora de recargo nocturno. Durante el gobierno de Álvaro Uribe, en esta famosa ley 789, tristemente célebre del 2002, la jornada diurna, curiosamente, se trasladó cuatro horas más, se amplió cuatro horas más, es decir, la jornada laboral iba de seis a seis, de seis de la media a seis de la tarde, pero el gobierno de Álvaro Uribe la amplió hasta las diez de la noche. ¿Para qué? Para no pagar cuatro horas de recargo nocturno. Se ha presentado un proyecto de ley que procuraba acabar con esa decisión tan negativa para los trabajadores, no fue posible, la doctora Clara López, el ministra del Trabajo, propuso que se recuperaran dos horas, acaba de ser aprobado, como digo, en Comisión Séptima del Senado, solamente recuperar una hora, es decir, que el recargo sea de nueve de la noche a seis de la mañana. ¿Usted qué perspectivas le ve a esta decisión, teniendo en cuenta que falta todavía el debate en la plenaria del Senado? Eso me da la impresión que son las migajas que siempre se le dejan a los trabajadores. Si nosotros recordamos un poco la ley 50 del 90, cuando se modificó el término de duración del contrato a término fijo, que suprimieron la duración mínima de un año, para dejarlo hasta tres años, de tal manera que podía existir contrato a término fijo inferior a un año, para darle un reconocimiento a los trabajadores porque firmaran contratos inferiores a un año, entonces les ampliaron de que la prima de servicios y las vacaciones se pagarían por cualquier tiempo laboral, cuando tenían unas causaciones de tres meses y seis meses respectivamente. Le dan migajas, le dan un bombón, al fin de que acepten algo que lo está afectando muy duro. Está sucediendo igual dentro del proceso de recuperar el derecho que tenían del pago de la jornada nocturna entre seis de la tarde a las diez. La promesa del doctor Santos fue recuperar las cuatro horas de recargo nocturno que se le habían quitado. Yo digo jocosamente que Álvaro Uribe Vélez puso a salir el sol en Colombia hasta las diez de la noche, por decreto, por ley, lo puso a salir hasta las diez de la noche. En algunos sectores, en algunos sectores incluso los empleadores han sido conscientes de que ese derecho que se les quitó a los trabajadores merecían tenerlo y muchos empleadores, algunos empleadores que yo conozco siguen reconociendo de manera libre y voluntaria, siguen haciendo ese reconocimiento de esa jornada. Algunos trabajadores, a través de negociación colectiva, han recuperado la jornada nocturna desde las seis de la tarde. Algunos tribunales de arbitramiento, también actuando dentro de criterios de equidad, han reconocido a los trabajadores esa jornada nocturna, pero son grupos muy reducidos de trabajadores porque la sindicalización en Colombia es muy reducida. Entonces, son núcleos muy pequeños que han salvado ese derecho. Ahora tratan de cumplir la promesa, que era una promesa de recuperar las cuatro horas, tratan de cumplirla haciendo el reconocimiento de una hora y a eso le están haciendo el bombo más grande, pues le estamos recuperando a los trabajadores una hora. ¿Qué significa una hora? Una hora nocturna para los empleadores en el recargo del 35% significan 1.075 pesos. 1.075 pesos es el recargo del 35% porque es una hora y sería 1.075 pesos por trabajador hora que trabajan en jornada ordinaria nocturna. Eso puede, si se piensa en el total de trabajadores en Colombia, puede significar una suma muy significativa, pero si se piensa a nivel de empresa, a nivel de empresa y del número de trabajadores que elaboran en jornadas nocturnas, que en Colombia el mayor número de trabajadores que trabajan en jornadas nocturnas es el sector comercio, que cogen ese horario, pues no es mucho lo que va a afectar porque es una hora solamente que van a recuperar entre las 9 y las 10 de la noche. Las horas entre las 6 y las 8 de la noche siguen siendo horas diurnas para ellos. Entonces no es mucho lo que se recupera y de todas formas, así se recupere una hora hay un incumplimiento por parte del presidente Juan Manuel Santos cuando la promesa fue recuperar las 4 horas. Y seguramente se materializará lo que ya se ha anunciado por parte de uno de los funcionarios como usted lo planteaba al inicio de esa entrevista y es que haya una adjeción a la ley. Sería muy grave, sería muy grave que lo objetaran porque es que mire el problema de los pensionados en Colombia. El problema de los pensionados en Colombia es gravísimo porque a partir del momento en que se le reconoce la pensión, ya el pensionado tiene dos afectaciones en su pensión. Una, la rebaja de su salario entre el 30 y el 45% incluso si atendemos la ley 797 también del doctor Uribe del 2003 que modificó el monto de las pensiones. Que puede una pensión llegar hasta el 55% dependiendo del salario que debenga el trabajador y dependiendo de las semanas cotizadas que tenga. Entonces ahí tiene ya una afectación el salario. Y la segunda afectación es que el 8% que estaba pagando el empleador termina también pagándolo el pensionado. Entonces su pensión rebaja en el porcentaje que le corresponde más el 8% y entonces rebaja sustancialmente una pensión. Un pensionado hoy sale prácticamente con el 50% del salario que estaba devengando y es una afectación tremenda. Además de esto, Luis Alfonso, me perdona, ya no recibe primas de servicio, ya no recibe vacaciones, ya no recibe otros derechos que sí recibe estando laborando. Todo eso no lo recibe. Entonces hay la afectación es muy grande para los pensionados. Y resulta siendo un castigo pues acceder a la pensión cuando se creería que es el espacio en el que las personas que han dedicado toda su vida al mundo laboral pues tienen la posibilidad de descansar, de recrearse como corresponde a la dignidad de un ser humano en la etapa después de los 60, 62 años. Exactamente. Yo he conversado con trabajadores últimamente y me dicen yo no me quiero pensionar. Yo no me quiero pensionar porque es que el salario se me va a rebajar una cantidad y yo con eso no puedo vivir. Yo no puedo mantener a mi familia con ese salario. Entonces tengo que seguir trabajando y no me puedo pensionar. No quiero dejarlo ir, doctor Bernal, sin preguntarle también sobre el tercer tópico que habíamos planteado para esta entrevista, aunque el tiempo apremia, que es el del decreto 583, el de tercerización laboral, que curiosamente fue presentado, defendido por una persona que fue líder sindical, Luis Eduardo Garzón. Se ha presentado una demanda contra este decreto que generaliza y que legaliza la tercerización laboral. ¿Qué perspectiva ve usted en este trámite, doctor Bernal? En el trámite, en el problema de la tercerización veo también una situación muy compleja y como muy difícil de resolver. El Estado colombiano ha hecho varios intentos de desaparecer del ámbito laboral la tercerización, pero son intentos que no tocan el fondo de la situación porque deja abiertas otras posibilidades para que los empleadores y los gremios continúen tercerizando. La tercerización empezó en Colombia hace mucho rato con las empresas de servicios temporales. Ahí existen todavía las empresas de servicios temporales haciéndole quite a la ley. Cuando le pusieron el límite a las empresas de servicios temporales de que no podían tener tercerizados trabajadores por más de un año, porque las empresas temporales se crearon para hacer reemplazos, sencillamente vacaciones, personal que está en incapacidades, etcétera, etcétera, licencias, lo adoptaron para realizar labores permanentes de las empresas, totalmente ilegal. Y eso es lo que existe en este momento a través de las empresas temporales. Y como no pueden tenerlos más de un año, porque si tienen más de un año, la empresa beneficiaria del servicio debe vincularlos, entonces las mismas empresas se generan otras empresas temporales y trasladan a los trabajadores de empresa a empresa temporal, no lo tienen más de un año, entonces le hacen el esguince a la ley. Luego llegaron las cooperativas, con las cooperativas fue lo mismo, le pusieron el freno a las cooperativas y entonces se idearon los contratos sindicales. Y entonces le están haciendo el esguince y todos los días están inventando figuras nuevas para seguir tercerizando. Entonces, mientras el legislador no le ponga freno a esas posibilidades, esa figura de la tercerización va a seguir buscando, ahora están jugando con la SAS también. Ya las cooperativas las convirtieron en SAS, porque ya les pusieron freno a las cooperativas, pero también las convirtieron en SAS, en SAS, y con eso están tercerizando. En el mundo laboral del capitalismo siempre se busca el esguince para favorecer a los potentados. Muchas gracias, doctor Héctor Bernal, por acompañarnos, darnos sus luces a partir de su experiencia y de su extraordinaria formación como abogado laboralista y espero que tengamos otra oportunidad para ampliar sobre todos estos asuntos relacionados con el mundo de los trabajadores, que es un mundo en el que Pacífico Noticias tiene una importante influencia. Claro, Luis Alfonso, yo le agradezco mucho a Pacífico Noticias la invitación. Hay muchos temas, hay muchos temas en materia de laboral y de seguridad social y de sindicalismo en Colombia que amerita ser tratado de manera pública y acercar a los trabajadores a ellos. Y procuraremos seguirlo haciendo aquí en Pacífico Noticias. Vamos a un corte de mensajes y regresamos con más información aquí en Pacífico Noticias.